¿Estás lista para salir? He terminado. ¿Y tú, Lily? Vamos a estar tan cerca de la colonia. Es mucha información que procesar. No tenemos que darle más vueltas. Es Yves la que se va a ir al espacio. Tú y yo estaremos esperando en el tetrápodo. Sí, lo sé, pero... Bueno, veremos lo mismo que ella. La distancia física no importará. ¿Vale? Vámonos. Yves, un recordatorio. Vamos al espacio. Ten en cuenta que el viaje será largo. Intenta ocuparte de todo lo que necesites en Shion antes de marcharnos. Yves, Adam, esperad. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Tengo una petición. Hay un sitio al que quiero ir antes de que nos vayamos. ¿Ah? ¿Dónde? ¿Podríamos hacer una pequeña parada en Eidos 9? Ve, por favor. No me parece un problema. ¿Puedo preguntar por qué? Estuve escondiéndome en un pequeño taller que hay allí. Me gustaría recuperar una cosa que me olvidé. Vale. Si de verdad lo necesitas. Gracias. Maldita sea, está a reposar de nativos de interceptación aéreo. Acercarse es complicado. No podemos desviarnos o algo. Creo que las demás son iguales. Bajaré a resolverlo. Luego nos vemos. Tres detectados en este sector. Ocúpate de... Puedo verlo. El final de mi viaje. Eve... Te esperaba. Es lo que pensaba. Eras tú. ¿Adam? ¿Por qué Adam está aquí? Sé que es decepcionante. Lo siento, Eve. Todo lo que ha pasado hasta ahora, incluso antes, comenzó conmigo. Soy el origen de todo. Adam. ¿O prefieres que te llame anciano? ¿Qué estás tramando? Fingiste rescatarme. Fingiste... Ayudarme en mi misión. Y todo bajo la apariencia de ayudar a Sion. ¿Qué quieres en realidad? Quiero redención. Quiero perdón. Quiero que sanemos. Ten en cuenta... Que todo lo que he hecho... Ha sido sincero. ¡Basta de este sinsentido! Mis camaradas... La gente de Sion que confiaba en ti... Dime por qué tenían que morir. Eve... Tú... Tienes derecho a estar enfadada. Y lo entiendo. ¡Naitivo anciano! ¡Tú! Por favor, escúchame, Eve. Primero... Siento lo que pasó entre Raven y tú. Al final... Ella tenía sus motivos. Era muy parecida a Orkhal. Como has descubierto... Los humanos supervivientes... Os crearon... A su imagen y semejanza. Nosotros... Solo somos monstruos. Desde el inicio resultó difícil coexistir. Claro que lo hicimos. Porque fuimos débiles. No éramos tan maduros como para aceptar a los vuestros. Esta imprudencia... Acabó en tragedia. Al final... Dejamos nuestra humanidad para poder sobrevivir. Así que... Nos tirasteis al espacio. La Tierra es pequeña para que coexistan las dos especies. Sin embargo... Aunque todos los nativos desaparezcan... Es imposible que tu especie supere a la raza humana. Después de todo... Fuisteis creados enteramente desde cero. Sin ningún ADN humano. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Crees que tú pondrás fin... A esta horrible matanza? Sí. Llevo décadas intentando encontrar el modo. La manera en que todos nos convirtamos en herederos de la raza humana. Una Androeidos... Con el hipercuerpo unísono más avanzado que se haya visto. Y el nativo definitivo que no ha sucumbido a sus instintos hostiles. Estos son los dos ingredientes necesarios. ¿Dices? Sí. Tú y yo... Somos lo que hace falta. Y... Te ofrezco un último trato. Seamos uno. Un solo ser. Una sola, evolucionada especie humana. Si nos fusionamos... Podemos convertirnos en la semilla de una nueva raza humana. ¡Eso es una locura! No tiene sentido escuchar esto, Eve. A este paso, Madresfera hará lo mismo una y otra y otra vez. No me sorprendería que destruyera la colonia y... También la Tierra. Como sabes... Ella no se detendrá. Pero no es el camino que deben tomar. ¡Pero no tenemos ninguna prueba de que la fusión sea lo correcto tampoco! Y más teniendo en cuenta todo lo que has hecho. Pero... Llevas razón, Lily. Aunque... Mi deseo de salvar a los nuevos humanos y los supervivientes era... Es... Sincero. Aunque pueda parecer increíble. Lily... Toma esto. Pero... ¡Esto es...! La última hipercélula para reconstruir Sion. Sion puede salvarse, sea cual sea su decisión. Significaría mucho que lo hicieras por mí. Eve... Tu misión es eliminarme. Si nos fusionamos... El nativo anciano que conoces dejará de existir. Para siempre. ¿Hay un modo mejor de completar tu misión? Eve... Dame la mano. Puedo salvarte. Salvarnos juntos. Podemos salvarlos. PIF Hoy lo pasa. PFFICES PES TENCAR LADIE Te. Si, todo das imágenes. Las imágenes de la ciudad... ¡Eve! ¡No! ¡No puedes creer eso! El fin de nuestra existencia es eliminar al nativo anciano y salvar a la humanidad. ¿Naitivos o androedos? ¿Unos más humanos que otros? Si una especie entera es eliminada para que otra prevalezca, ¿podemos llamar a eso salvación? Pero... pero... Si hay un modo de salvar a ambas especies, quiero seguir ese camino hasta el final. Es... lo único que quiero. Sí. Yo también. Somos como el reflejo del otro. Tu elección quizá no traiga la paz y la estabilidad al momento, pero... nuestra unión creará la posibilidad de un futuro pacífico. ¿Ahora? Sí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¿Eve? ¿Eres Eve? ¿Sí? Bueno, es difícil describirlo, pero... Lily, soy la Eve que recuerdas. Me preocupaba. ¿Qué? Te convirtieras en alguien que no conocía. Lily. Conexión con la colonia completada. Enviando protocolos. ¡Captando fuertes señales de Naitivos! Cambiando a modo de combate. ¡El exotraje! ¡Se está moviendo solo! Será por el anciano desaparecido. ¡Es una orden de combate que viene de la colonia! ¡Y cuidado! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lily! ¡Escóndete! Ahora, Nathan nos detendrá. ¡Lily! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Eve! Lily, ¿estás bien? ¡Eve! Creí que me iba a quedar sola. Lo siento, es que... no me hago al nuevo aspecto. Bueno, algún día me acostumbraré, supongo. Sí, Lily. Seguro que sí. Hoy han pasado demasiadas cosas. Sí, y nos espera mucho más. Volvamos al tetrápodo. Una noche estrellada. Luz de estrellas, titilando, reflejándose en los satélites. Prediciendo el futuro. Es como intentar encontrar una sola estrella en el cielo infinito. Sirvo al futuro de la humanidad. Aunque si ese futuro me esperara, no puedo saberlo. Pero, por el bien de nuestro padre, me niego a rendirme. Aquel que me dio la vida, me enseñó. El que ya no existe. Sí. Tengo que confirmar de hecho que eres ese futuro. Madres... Madres... ¿Fera? Un placer conoceros, Eve y Lily. Has cumplido mis expectativas con creces. La decisión final fue un poco decepcionante, sí. Pero... Gracias. ¿Pero de qué? ¿De qué estás hablando? Ahora concluye el protocolo. Pues hasta pronto. ¡Espera! ¡Tenemos preguntas! ¡Oh, no! ¡Ay, demasiado, sí! Lily, quédate atrás. Así que este es tu plan. Pues... Cumpliré mi papel encantado. ¡Oh, sí! Vení. Mis camaradas. ¡Vámonos polines. ¡ato. ¡Vámonos polines. devotee al hyvä, nos posguiremos. ¡Nunca nghiower. ¡Vámonos. ¡Vámonos polines. ¡Vámonos! ¡Vámonos polines. ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias!